23 de la mañana, le recordamos que esperamos 29 grados aquí en Santiago. Una de las postales más vistas en el inicio del año, a partir de los primeros días de marzo, es el uso de los furgones escolares y su aparición. Medios de transporte pagados por aquellos padres que no tienen la posibilidad, el tiempo, de ir a dejar y buscar a sus hijos al colegio. Sin embargo, la preocupación de los apoderados es saber cómo se elige un buen furgón escolar, en qué fijarse a la hora de contratar este servicio. Básicamente por dos razones, la seguridad, esa es la más importante, de los niños que van a bordo del furgón y el tiempo que pasan sobre el mismo. Para ampliar el tema, recibimos a Miguel Barceló, el expresidente de la Confederación Nacional de Transporte Escolar y Turismo de Chile. Miguel, gracias por venir a Hora 7. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ahí había una pregunta en general que hemos tratado en otras ediciones del programa, en otros inicios de año escolar también, pero vale la pena para la gente que a lo mejor se está iniciando o que está en la disyuntiva de elegir a un furgón. ¿En qué se debe fijar una persona? Lo primero, antes de empezar a elegir, hay que ver que el transporte escolar esté legalmente inscrito en el Ministerio de Transporte de Chile. Y para eso tiene que pedirle al apoderado una cartola que lleva cada transporte, el cual certifica que está inscrito en el Ministerio. No es un transporte escolar informal, no hablemos de pirata, informal. ¿Ese papelito que usted tiene en la mano ahí? Y ahí figura el número de patente del vehículo, el propietario del vehículo y los conductores que pueden conducir ese vehículo. Eso es lo más importante. Ahora, ¿qué significa en términos prácticos el hecho de haberse registrado? ¿Qué controles tuvo que pasar para tener ese papel? Para estar inscrito en el Ministerio, primero que nada hay que presentar el certificado antecedente para fines especiales. Que lo declara que uno está idóneo legalmente para hacer un transporte escolar y además llevar niños. Y para eso está la página del registro civil, que también figura todas las partes de la pedofilia, todas las personas que están... Que son idóneas o no. Si son idóneas o no. Ahora, todos los transportes informales, estos minibuses chicos de color, que son de turismo y que están haciendo transportes escolares, con la nueva ley de multas que se aplicó, van a tener una multa de 15 UTM y además ese vehículo va a ser retirado a circulación inmediatamente y va a ser enviado a Corrales. O sea, si algún apoderado contrata uno de estos vehículos y fiscalización o carabineros los sorprende en la calle, los niños se van a tener que bajar del vehículo y... ¿Y ahí la responsabilidad la asumen los papás? No, la asumen el chofer, tiene que asumir el propietario del vehículo, tiene que asumir la responsabilidad. Ya. A lo que voy yo respecto a que no puedan contar con el servicio, ahí fue porque también contrataron algo que no estaba dentro de la legalidad. No estaba legalizado. Eso es muy importante. Eso por un lado, pero respecto a las características que tienen que tener los buses para que los padres a la hora de que quizás cuando llevan a sus niños a que los vayan a buscar, puedan darse cuenta de que cuenta con las condiciones, que sean amarillos, que tengan el letrero escolar, ¿qué más? Que la licencia de conducir del conductor sea licencia clase A1 o A3. Eso tienen que pedirlo. Los apoderados muchas veces llegan y... Ya, usted me lo puede ir y se acabó. No es así. Tienen que investigar si la persona está inscrita en el ministerio, si tiene su licencia de conducir correcta. Es importante, porque a veces el niño no es un paquete, es una persona. Miguel, déjame hacerle una pregunta que se la voy a hacer por experiencia propia, la verdad. Y quiero saber cuándo tienen que ir, a lo menos un auxiliar acompañando al chofer. ¿Cuál es el requisito? Porque he visto choferes de transporte escolar completamente desbordados por el... No por culpa de ellos, por el desorden que los muchachos van haciendo arriba del furgón. Entonces, ¿cuándo se requiere un auxiliar? Cuando son pre-kinder, o sea, de kinder hacia abajo, cinco niños máximo pueden llegar sin auxiliar. Si llega un sexto niño, tiene que llegar a un auxiliar. Y el auxiliar tiene que ir sentado atrás con los niños. No debe ir al lado como copiloto. Tiene que ir atrás. Y además, ese auxiliar tiene que estar inscrito en el ministerio. No puede ser cualquiera. Oye, tú no estás libre hoy día, ¿por qué no me acompañas? No. Tiene que estar inscrito y tiene que salir en la cartola que está inscrito como auxiliar. Eso es importante. ¿Y hay algún requisito para los niños de básica en adelante o ahí ya da lo mismo la cantidad? No, de primero básico hacia arriba no es la capacidad que tiene por revisión técnica el vehículo. Si el vehículo tiene una capacidad para 15 pasajeros, 15 pasajeros, no 16, 15. Ahora, ¿hay un límite de horas respecto a las que los niños tienen o pueden estar dentro de un transporte? De repente te pasan a buscar primero y llegas al final y puedes estar con los tacos. Lo veíamos acá en un reportaje de Hoy por Hoy. Hasta dos horas dentro de los transportes escolares. Justamente esta entrevista me la hicieron a mí y el problema es el siguiente. El decreto 38 que rige el transporte escolar figura del año 92. El año 92, para ponerle un ejemplo, yo entre la plaza de Caña, por Vespucio, hasta Príncipe de Gales, me demoraba aproximadamente tres minutos. Hoy día, fácil media hora. Fácil media hora. Por lo tanto, en el ministerio, en el decreto 38, se decía que los niños podían andar máximo de una hora arriba del minibus. Hoy día, se está estudiando en el ministerio, yo no sé realmente si habrá salido el decreto, de cambiar la hora a un tiempo prudencial. Contando los tacos. Claro, porque los tacos son inmenso de grande en la mañana. Son inmenso y son fáciles a veces un taco de 15, 20 minutos. Suena un poquito brutal con los niños, pero la verdad es que no escapa a lo que demoran muchas otras personas entre su casa y su trabajo. Claro, claro. O sea, como te decía por el ejemplo que te di, un trayecto que no se hace más de... Se multiplicó por 10 en ese caso. Prácticamente. Miguel, yo queremos... Hay que sacar cuenta de la cantidad de vehículos que ha aumentado el país. Exacto. Es inmenso. Es enorme. No, finalmente, lo de los cinturones de seguridad. ¿Tienen que tener cada plaza un cinturón de seguridad? ¿Cómo es? Desde todos los vehículos del 2007 en adelante, transporte escolar y no anteriores, están obligados a tener cinturones de seguridad por cada pasajero que lleva. 17 pasajeros, 17 cinturones de seguridad. Muy bien, Miguel Barceló, quiero agradecerle que haya venido a conversar con nosotros aquí ahora a CETE. Gracias a ustedes por... ¿Qué sirve esto de informar a los apoderados? De todas maneras. Esa es la idea, además que muchos entran entre hoy y mañana a clase. Sí. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Vamos a revisar junto a PIA lo que dice la Unidad Operativa de Control de Tránsito, su página web, que a propósito de lo que estábamos hablando, cuando da cuenta de congestión, por ejemplo, PIA al norte, por Américo Vespucio, desde Larraín hacia Emilia Telles, por si usted va a salir y va a tomar ese camino, pueda buscar una vía alternativa. A veces no haya, a veces cuestan contra la vía alternativa. Exacto. En todo caso, hay una actualización más, cuando uno ve, revisa, que al parecer es más instantáneo, el Twitter de la UOCT, de la región metropolitana, ahí aparece precaución inhabilitada, pista izquierda de Vicuña Maquena al norte, altura Jerónimo de Alderete, por caída de motorista. Así que, estar al tanto, claro, no usted se va manejando, sino que se va con el copiloto, con quienes lleva el trabajo, para que le vayan chequeando el celular, viendo el Twitter, por supuesto, y la página también de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, para buscar alternativas. Sí, claro, o si va a salir ahora, si está planificando salir, por ejemplo, mira, desde las 7.10 de la mañana, que se daba cuenta de congestión, en Pedro Aguirre Cerda, en dirección al norte, desde piloto Lazo, hasta departamental, para que usted vaya tomando sus precauciones. Otra buena alternativa, es ir revisando Waze, que es una aplicación, que tienen varios en el celular, que aparecen, precisamente, mira, ahí está, las congestiones, que se presentan en las distintas vías, y uno puede, en el fondo, trazar, cuál es el desplazamiento, que tú vas a tener, y allí te busca vías alternativas, cuando hay mucha congestión, cuando hay accidentes, cuando hay detenciones de vehículos, y ahí entonces tú tomas, esta ruta alternativa, importante entonces, para quienes no lo sepan manejar, se los recomiendo de todas formas, porque ayuda mucho, cuando hay congestión vehicular. Muy bien, 7 de la mañana, con 31 minutos, vamos a contarle, a propósito de transportes escolares, de tránsito, del inicio del año escolar, donde, acompañado de la Ministra de Educación, Carolina Smith, el presidente de la República, Sebastián Piñera, hizo esta inauguración formal, la ceremonia fue en la escuela, Pacto Andino, en Estación Central, donde el mandatario aprovechó, de firmar dos iniciativas legales, la primera, extiende la subvención preferencial, y garantiza la subvención universal, para los niños de 2 y 3 años, de los niveles medio menor y medio mayor, la segunda, tiene relación con el contenido, a la reforma constitucional, que establece el nivel de kinder, como parte de la obligación, perdón, de la educación obligatoria y gratuita, en nuestro país, algo que los especialistas, califican como fundamental, porque dicen que allí, empiezan a sentarse, todas las bases de, las habilidades, que van a tener los niños, en materia escolar, Escuchemos al Presidente de la República, inaugurando el año escolar ayer. Un solo propósito noble y grande, que todos y cada uno de nuestros niños, tenga la posibilidad, de una educación de calidad, que le permita desarrollar, todos los talentos, que Dios les dio. Ustedes saben, los niños, no marchan, no protestan, pero no por eso, no han estado muy presentes, en el corazón, de nuestro gobierno. Hemos hecho un esfuerzo inmenso, por mejorar la calidad, y también, la cobertura, de nuestra educación preescolar. Y hoy día, vamos a firmar, dos proyectos de ley. Uno, el que extiende, la subvención preferencial, y garantiza, la subvención universal, para los niños, de tres, y cuatro años, es decir, los niños, que están, en la educación parvularia. Y también, un proyecto de ley, que da condición, tenido a una reforma constitucional, que establece, el nivel de kinder, es decir, justo antes de iniciar, la educación escolar, como parte, de la educación, obligatoria, y gratuita, en nuestro país. y, 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 Gracias por ver el video.